¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Yo soy ÁngelPocket01 y bienvenidos a la review del viernes. Esta vez estoy en un lugar un poco diferente al acostumbrado, pero eso no importa, igual se puede hacer una buena ruina. Y bien, como ya se pudieron dar cuenta, en esta ocasión les traigo la Battlescape 4 o la Battlescape de Snowbound. Esta Battlescape que estuvo disponible en Target y en algunas tiendas aquí en México, a un precio más o menos de $900 pesos. Y bien, como es un set algo antiguo y ya no tiene caja, pasemos directamente a las minifigs. Este set incluye 3 minifigs y bien, comencemos con el Covenant. Del lado del Covenant y del equipo rojo, tenemos a un Elite de Comando. Este Elite que ya hemos visto bastantes veces y que en rojo se ve genial. Y bien, como ya dije, el color principal para su armadura es rojo, tiene detalles grises oscuros, tiene detalles azules muy claros y detalles blancos en las piernas porque se supone que está caminando en la nieve. Viene con un rifle de plasma en color carmesí o un rifle de plasma bruto, como lo quieran ver. Siguiendo con el equipo azul, tenemos al Spartan Scout. Este Spartan también se ve bastante bien en su color. Viene en un color principal para la armadura azul, colores secundarios negro y tiene el visor dorado. También tiene detalles de nieve al igual que su contrincante Elite. Y trae un rifle de batalla en color negro nada detallado. Y bien, por último, tenemos al Spartan Raccoon en camuflaje activo. Este Spartan se ve genial en este camuflaje. No tiene ningún detalle de pintura porque está en camuflaje activo, pero sí toda la armadura al estilo de Raccoon. Y viene con un aplastador también en camuflaje activo. Sinceramente se ve genial. Y bien, no es una minifig, pero la última parte del set antes de ir con la Battlescape en sí. Que es esta torreta que pudimos ver en el mapa original de Snowbound. Que cuando nos salíamos del mapa se encargaba de matarnos. Esta torreta odiada por muchos, pero igual algo clásico de Halo. Y bien, ahora sí vayamos con la base. Esta es la Battlescape en sí que se compone solamente de tres piezas principales. La primera es el terreno que es una sola pieza muy larga. La segunda es esta especie de tapa que puede colocarse tanto aquí como en esta parte. Y la tercera es este pequeño pilar que sostendría la tapa si estuviera ahí. Bien, como esta Battlescape está orientada hacia Snowbound, que es un mapa de nieve, pues tenía que estar simulando nieve. Por eso es en este color blanco. Y bueno, esta es una buena edición, como ya dije, la torreta. Porque hace ver como si de verdad estuvieras en Snowbound. Para los que no ubiquen ese mapa, bueno, salió en Halo 3. Podías jugar ahí y todo, todo, o bueno, casi todo era de nieve. Aquí se supone que puedes poner la base de Snowbound, que es una base super alta. A esa también ya le hice una review hace un largo tiempo. Y la puedes poner ahí para simular aún más que es Snowbound. En este mapa también puedes poner la Mongose que va por ahí. Y puedes elegir al equipo en el que quieres estar, ya sea rojo o azul. Me encantan los detalles de nieve que tienen estas pequeñas minifigs. Son geniales. Lo hacen ver bastante realista. Y bueno, por último, tiene esta pequeña pieza que simula un centavo canadiense. Que es un easter egg en el juego de Halo 3. Por eso está ahí. Bien, ya que hemos visto todo lo que incluye esta Battlescape. Ahora vayamos a la conclusión. Bien, que mejor que empezar la conclusión calificando las minifigs. Son una buena selección de minifigs. Sobre todo por ese Elite Comando y ese Spartan Raccoon. No sé que tienen los Elite Comando que nunca me han llamado particularmente la atención. Pero a decir verdad, en esta Battlescape me gustó muchísimo que hicieran este Elite en color rojo. Y el Spartan Raccoon, bueno. Al menos yo ya estaba esperando uno en camuflaje activo. Y es genial que agreguen uno a la línea. Ese Spartan Scout tampoco se queda atrás. Debo decir que se ve muy muy bien en color azul. Calificación de las minifigs es un 10. La Battlescape en sí. La Battlescape no está nada mal. Y me encantó eso de que la pudieran combinar con la base alta de Snowbound. Sin embargo, siento que le falta algo. Algo que puede ser un detalle muy pequeño. O puede ser algo verdaderamente importante. Como por ejemplo, otra torreta. Y hablando de eso, la torreta que también forma parte del Battlescape no está nada mal. La hicieron un poco más pequeña a lo que está realmente en el juego. Pero igual la hicieron bien. Debo admitir que la hicieron muy bien. Igual siento que le falta un pequeño detalle. Calificación de la Battlescape 9. Precio. El precio aquí en México, ya recordé que fueron 900 pesos. Y no está nada mal para lo que te dan. Un terreno bastante largo. Tres excelentes minifigs. Y una torreta que es bastante simbólica de Halo. Debo decir que no es un mal precio. Y se lleva un 10. Calificación total 10 de 10. Es un excelente, excelente terreno. Si lo que estás buscando es eso. Un terreno para poner a tus minifigs. Desgraciadamente, ahora va a ser muy difícil encontrarla. Porque estuvo muy poco tiempo disponible. Y supongo que ahora estaría mucho menos. Y si es que acaso la llegaran a ver. No sé, siento que estaría algo así como que maltratada de la caja o algo así. Pero igual si pueden comprarla. Realmente se las recomiendo mucho. Porque si tienes la base de Snowbound. La puedes combinar y se verá genial. Yo en este caso no pude hacerlo. Porque me gustan más los sets por separado. Siento que conservan un poco más la esencia. Pero igual si a ustedes les gusta la idea. Pueden hacerlo. Bien, esto ha sido todo por esta review. Espero les haya gustado. Fue una review un poco cortita. Debido a que es un sedán Divo. Pero igual espero que la hayan disfrutado muchísimo. Bien, yo soy ÁngelPocket01. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.